Música Indignada, así se encuentra la madre de María Ángel Díaz Cuello, de 12 años de edad, quien falleció en el Hospital San Jerónimo de Montería, después de ser remitida por el Hospital César Uribe Piedraíta de Caucasia. La familia asegura que la menor fue víctima del paseo de la muerte. O sea, como si me la hubieran mandado de aquí a morir allá. Y no la querían, o sea, ellos no querían recibirla, era por el motivo de que no habían llamado, o sea, ya no llamaron en ningún momento a decir que iba una paciente así como ella iba. La niña fue llevada a urgencias del Hospital de Caucasia por un dolor en el abdomen. Luego los médicos detectaron otras complicaciones que necesitaban la revisión de un cardiólogo. Por esta razón fue remitida a la UCI en Montería, decisión a la que se opuso su madre. Pero no mandamela allá, o sea, ¿por qué me la mandan allá si no había UCI? ¿Por qué no llamaron? Si la niña en las condiciones que iba entubada. Estando la menor en Montería, no había camilla en la UCI para que fuera atendida, afirman sus familiares. La paciente murió al parecer por un paro respiratorio. Supuestamente llamaban a otras clínicas y no la aceptaban porque la niña tenía sabia salud. que si tuviera otro seguro la hubieran aceptado, pero que así no la aceptaban. El caso será denunciado por sus familiares para establecer los responsables de lo que consideran el paseo de la muerte.